Muchas gracias. Y vamos a continuar con el diputado Emanuel Reyes Carmona. Él es diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del PRD. ¿No se encuentran? Ya llevan el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo sí coincido con el titular de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México en que esta reforma es una reforma progresista del primer mundo y que, como lo hemos dicho, por ser progresista, también esto implica la integración de diferentes propuestas, de diferentes adecuaciones y qué bueno que el día de hoy estamos aquí en este lugar para poder realizar ese ejercicio democrático, de poder escuchar las propuestas de cada una y cada uno de los legisladores que aquí se encuentran presentes. Y en ese sentido, quiero el día de hoy mencionar que en el inciso E del párrafo segundo del artículo tercero, la propuesta del Ejecutivo Federal, dice, incluirá la educación indígena, respetando y preservando el patrimonio histórico y cultural en las zonas con población indígena. Se asegurará la impartición de educación bilingüe y bicultural para todos los educandos. La propuesta que yo hago es, incluirá la educación a los pueblos originarios, respetando y preservando su patrimonio histórico y cultural en las zonas con población indígena. Se asegurará la impartición de educación bilingüe y bicultural para todos los educandos. Esto porque hay puntos claves que comprender, y en ese sentido quiero precisar que el valor de una palabra, es decir, el sentido que proporciona a lo que denota, no está dado por su etimología, sino por los usos que le otorga una sociedad. El primero es lo que indigna y además remite a un pasado, y que esto de alguna manera es una invención española. El antiguo concepto de indígena ligado al orden estamental pasó a manos de uno de los mayores vicios de la modernidad, la idea de la raza. Anclada en el principio de lo más profundo en la piel, fue la anotación que legitimó a los regímenes liberales y conservadores. En ese sentido es necesario entender y comprender que hoy hemos dado un avance muy importante en la Cámara de Diputados para reconocer a los pueblos originarios, y que sería un grave error de cada uno de nosotros que sigamos llamando educación indígena y sigamos denostando a los que hoy se encuentran en los pueblos originarios. Por eso es importante el poder entender que esta propuesta es necesaria para poder adecuar de manera integral y no discriminar a ninguno de los mexicanos. Luego, en segundo término, decirles que en la propuesta del artículo tercero, en la fracción novena, que a mí me parece muy interesante la propuesta del Ejecutivo Federal respecto a la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y que en ese sentido hoy tendremos que reconocer que la propuesta es clara, es decir, el poder modificarse o el poderse suplir por un consejo consultivo, el cual además deberá estar integrado por padres de familia. Pero en ese sentido es necesario mencionar que la personalidad jurídica del consejo consultivo es necesaria y que además también se debe de manejar bajo los principios de transparencia, equidad e inclusión. Por ello, la propuesta que yo hago en esta fracción novena es que la legislación secundaria establecerá un centro de autonomía técnica y personalidad jurídica que contribuya a la mejora técnica de la educación a través de estudios, mediciones e investigaciones especializadas y la determinación de estándares e indicadores de resultados que acrediten a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos autores de educación que emitan lineamientos relacionados con la formación y mejora continua del magisterio, a la mejora de las escuelas y el desempeño escolar y que promuevan la formación profesional de la gestión escolar. El centro estará dirigido por un consejo directivo de siete miembros designados por una autoridad educativa federal que se manejará bajo los principios de transparencia, equidad e inclusión y contará con un consejo consultivo conformada por docentes distinguidos, madres y padres de familia reconocidos por su contribución a la mejora educativa, representantes de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta materia, investigadores y expertos, los cuales asesorarán al consejo directivo en aquellas cuestiones que le solicite, dicho cuerpo colegiado tendrá también a su cargo la elaboración de un plan de gran visión educativa de carácter inductivo para la formulación de los programas a mediano plazo. Y los puntos que hoy resaltan, pues es efectivamente de la autonomía jurídica, debido a que el derecho reconoce a un grupo organizado y le confiere los atributos de la personalidad, en concreto la capacidad para ser titular de derechos, de deberes, de obligaciones y responsabilidades. Ello implica que las acciones del consejo directivo sean vinculantes y asuman las obligaciones y responsabilidades correspondientes. Y lo que respecta al principio de transparencia, el principio de transparencia, pues consiste en respetar y además cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como de los fundamentos y de facilitar el acceso a cualquier persona a esa formación a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. Del principio de la equidad y de la inclusión, el análisis de la inclusión educativa dentro del contexto internacional jurídico, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU 1948, la Declaración de los Derechos de los Niños, en 1959 también por la ONU y la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989, documentos que hacen referencia a la igualdad de todas las personas en cuanto a sus derechos, sin distinciones de ningún tipo y el derecho de todos los niños a tener el acceso a la educación. Se señala también que el principio de equidad e inclusión también debe de estar presente en el diseño de espacios, mobiliario, infraestructura, equipamiento, en las escuelas que ya hemos mencionado, escuelas indígenas, multigrado y a lo que se entiende, atienden a estudiantes con mayores carencias socioeconómicas, requieren ser consideradas como prioritarias. En el modelo se declara una concepción de inclusión que rebasa a la educación especial o de vulnerabilidad y se postula a la equidad como un principio donde el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los individuos que se encuentren en una situación de rezago o de desventaja sean prioridad para las autoridades educativas. La equidad como principio de un proyecto educativo nacional como el que se plasma tendría que iniciar con apremio en las variadas regiones sin o con infraestructura y nulo inventario de bienes muebles conformados en su mayoría por diversas poblaciones rurales e indígenas empobrecidas. Para aspirar a la inclusión es imperativo cumplir no sólo con dar a las personas trato igual sino observar el principio de justicia donde justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.